Me da la sensación que lo que ha cambiado para el socialismo es la percepción de los rosarinos, es decir, el frente progresista a nivel global, el socialismo a nivel individual, era imbatible en Rosario, era imposible ganarle. Hoy esa gestión es muy criticada por los rosarinos y me parece que allí empieza el gran desafío del gobernador. Sí, yo creo que el socialismo tiene que volver a enamorar a Rosario. Esa sería la... Lo que decía Hapkin en la interna. Sí, yo creo que es eso. Bueno, también muchos años de gobierno hay desgaste, eso se nota en todas partes del mundo, uno lo ve ahora con el propio Evo Morales, que es una de las experiencias más interesantes en América Latina, después de mucho tiempo hay desgaste, pero creo que en el caso del socialismo tiene que efectivamente volver a enamorar a los rosarinos porque esa es la base principal. Y prenderle una vela a la oposición porque la oposición no logra hacer emerger un candidato que el rosarino vea como este es el opositor. Efectivamente, no hay todavía, pero hay tiempo. Se arman candidaturas muy rápidas ahora, con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación se arman candidaturas rápidas. Hoy, podríamos decir, uno puede imaginarse algunos candidatos, pero todavía no está instalado en la sociedad ningún candidato. El último gobierno no peronista en Argentina fue el de De la Rúa. ¿Crees que aprendió la elección, que Macri va por otro lado, que no va a pagar esos errores? No, aprendió la elección, entró gobernando con decreto de necesidad y urgencia. Vale. Pero De la Rúa también gobernó con decreto de necesidad y urgencia. Es decir, De la Rúa dictó más decreto, en los primeros seis meses de gobierno, dictó más decreto de necesidad y urgencia que Carlos Menem. Pero yo creo que el temperamento es otro. El temperamento de Macri es otro. Es un ingeniero y no es un abogado. Es un ingeniero, no es un abogado. Entró gobernando y pisando fuerte, porque entró eligiendo dos miembros de la Corte Suprema, de una manera que a mí no me gusta, pero que efectivamente entró pisando fuerte con muchos decretos, con un ministerio de modernización que uno dice, bueno, vamos a modernizar el Estado, pero echemos 5.000 personas. Claro. Ahora, eso es la modernización. Bueno, uno puede revisar los procedimientos, yo no digo que no, se puede revisar los procedimientos por los cuales se designaron muchas personas en el Estado un mes o dos meses antes que se retirara la expresidenta. Eso es válido. Pero, digo, si eso es la modernización del Estado, es eso, puede ser eso y mucho más. El peronismo es un rompecabezas hoy por hoy. Por un lado el kirnerismo, que tiene, creo que internamente, el grupo más consolidado, pero hacia afuera es el que menos chances tiene de ganar una elección. Y después son individualidades. ¿Cómo se hace colectivo esa hoguera de vanidades? Va a ser difícil, porque si el kirnerismo, la cámpora, el sector más duro, se mantiene en esa posición, se está aislando del sector más amplio del peronismo, que además se define como peronismo y no como kirnerismo. Yo creo que una expresión de que debería cambiar de actitud la cámpora, digamos, es a Valmedina. A Valmedina está diciendo, bueno, no vivimos en una dictadura, vivimos bajo un gobierno democrático que nos ganó las elecciones. Por un poco, pero la ganó. Sí, le está diciendo, pare el muchacho que nos vamos a quedar solos. Exactamente. Es decir, eso es una postura inteligente, no solo razonable, es inteligente. Lo que, ese sector, lo que cualquiera debería hacer es pensar la derrota. Sí. Pensar la derrota. Y pensar por qué la sociedad, aunque sea por el 2% de diferencia, votó a Cambiemos o a Macri. Eso es fundamental. Que define su futuro político en las elecciones de 2017. Y yo intento ver o dilucidar cuál va a ser el armado político hacia el 2017, porque el que gana la provincia de Buenos Aires es el candidato por dos años con más chances de ganar las nacionales. y intento ver cómo van a, si van a competir Massa, Macri. Y ahí todavía no está muy claro el panorama. Porque Massa, que está haciendo una oposición muy razonable, tiene las aspiraciones que siempre tuvo, llegar a la presidencia de la Nación. Sí, y tiene la encuesta, se levanta y mira la encuesta. Y mira... Claro, hoy me conviene acordar. Todavía, hoy por hoy, las encuestas, aunque hayan disminuido un poco, sigue teniendo Macri una legitimidad postelectoral importante. Todavía se mantiene la luna y el mien, no sé por cuánto tiempo. Eso lo va a decir la inflación, lo va a decir el tema de la economía, del poder adquisitivo de los trabajadores. El futuro adquisitivo de los precios. Pero no tengo ninguna duda de eso.